Os vamos a disfrutar con la compañía, una vez más, de Valle Hidalgo. Valle Hidalgo es una dulcinea. En 2015 tuvimos oportunidad, en aquella jornada cervantina, de disfrutar de su obra, Dulcinea toma la palabra. De aquella obra derivó este proyecto, en el que se trata también del tema de la igualdad de género. Las casualidades hicieron que nuestro también ilustre toboseño, Víctor Morales, le haya puesto la banda sonora. Muchas gracias, Pilar, por acogernos una vez más. Muchas gracias, Marciano, que fue quien nos anunció como alcalde en 2015. La idea del título me la dio Marciano cuando le estuve entrevistando y me dijo, es que gracias a Dulcinea, a la pluma de Cervantes, el toboso es conocido en todo el universo. Y me pareció un título precioso del toboso al universo, además ahora que tengo un ego ya, a Dulcinea, dando nombre a un planeta. Cuando estaba en Ohio, que se estaba haciendo la votación a nivel mundial para renombrar a esta constelación, a Muarae, y de 200 propuestas de todo el planeta, ganó la de España el de nombrar a Cervantes con la estrella y a los cuatro planetas, Quijote, Sancho, Dulcinea y Rocinante. Por supuesto tiene que tener presencia el toboso, pero es que, por ejemplo, en el Museo Iconográfico del Quijote, allí en Guanajuato, es que es fascinante la historia del fundador, Hilario Ferrer, un español transitando momentos muy difíciles en su vida, igual se agarra a Quijote y el Quijote le sirve para superar algo muy duro y llega a México, que iba a ser un magnate de la comunicación y entonces todo el dinero lo gastaba en la obra del Quijote, una gran colección de libros, pinturas, esculturas, compraba lo que veía ya hecho o lo encargaba en su museo muy vivo que cada año convoca un certamen de pintura sobre algún tema quijotesco y justo el año anterior al que estuve yo allí, el motivo del certamen había sido Dulcinea. Antes de empezar a trabajar en teatro, me licencié en psicología. Cuando podemos sacar lo que tenemos, compartirlo, podemos mirarnos en la pantalla e identificarnos, todos ganamos también, nos liberamos de alguna manera de esa opresión. Y la tesis del largo es que el Quijote en el prólogo a la primera parte Cervantes dice que nació en una cárcel. Imagínate al escritor solo metido en una cárcel para volverse loco y entonces para no volverse loco creó a un loco. El Quijote tiene ese poder, cuando estamos en una situación tan dolorosa que podríamos volvernos locos, agarrarnos al Quijote, nos permite salir a flote, igual que le permitió salir a flote a Cervantes. El Quijote tiene miles de lecturas, se han hecho muchísimas, quedan muchísimas por hacer y la mía es esta. Cuando se le pone música a unas imágenes, la música y la imagen se fusionan y se convierten en una sola cosa, un reto interesante, que era encontrar ese equilibrio entre lo estético y lo emocional y lo temporal. Fusionar los dos aspectos, el ambiente, la dulcinea del libro y el contenido emocional de la historia de Valle. Muy poquitos instrumentos, instrumentos que realmente tuvieron una fuerza expresiva. La dulcinea está representada por la guitarra, aparte muy sutil, y las emociones lo planteé con el clarinete, es un instrumento muy dúctil, se utiliza mucho en música para expresar emociones íntimas, humanas, cercanas. Me encanta cómo te lleva emocionalmente a través de los momentos más tristes, más nostálgicos o al final más luminosos, porque realmente era la idea, ¿no?, transmitir una sensación de viajar hacia la luz. Quería preguntarte si has encontrado a muchas mujeres que tú has podido captar que sean dulcineas también. Uf, claro que sí, y además muchas mujeres que me han dicho gracias por darnos voz a través de Dulcinea. Todo lo que has viajado y el amor, la pasión que se siente en los países de América o en Estados Unidos por la obra de Cepantes, por el Quijote. He recibido por el mundo todo el amor que se le tiene a Dulcinea y que se le tiene a la obra del Quijote. Y para ella esta cena era muy mágico, ¿no?, de pronto, tener allí a alguien de la mancha. Muchísimas gracias, Tomás. Y para ella, si no lo habíamos oído antes, nos habrá claro, el Quijote también es un libro de autoayuda. Totalmente. Y para ella, si no lo habíamos oído antes de ver el Quijote. Y para ella, si no lo habíamos oído antes de ver el Quijote.